Mientras repasamos lo mejor que justamente tiene que ver con los dos golazos de la número 11 del conjunto local. Lengua para afuera, festejo, abrazo y grito de gol, la boca llena de gol de la Roquette, el abrazo con sus compañeras. Excelente, el primer remate toca el travesaño, pica adentro. Y así llegaba el primero del conjunto local. Buena, toma, bien dire, bien los camarógrafos para ese buen remate. Y en el segundo también, mira el árbitro, decide cambiar el palo. Reichman que aquí sí intentaba, en un esfuerzo estéril, poder enviar el balón afuera. Gran remate otra vez, en 7 minutos nada más, dos goles de tiro libre para esta niña que fue la figura del partido. Que logró los dos goles del encuentro, que le pegó con mucha sutileza en ambos remates. Y que de esta forma, deja al Aguay en lo más alto de la tabla de posiciones. Bien, con el resumen del partido, con Gonzalo Rey.